Buenas tardes, estimado estudiante, hoy es nuestra clase número uno, hoy es sábado, estamos llevando la materia de ciencias de la computación. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la materia, luego también vamos a realizar otro tipo de actividades, así que primeramente cumplamos con estos primeros objetivos. Los objetivos de esta clase son los siguientes, inducir a los estudiantes los contenidos de la materia, explorar los recursos didácticos de la materia en la plataforma virtual de la universidad, armar los equipos de trabajo y vamos a ver algunos videos para idealizar el proyecto final, idealizar la temática, idealizar, vamos a colocar aquí la temática, mejor cambiaremos la temática del proyecto final. Posteriormente vamos a realizar algunas actividades para poder enviar las actividades por la plataforma virtual. Bueno, aquí lo vamos a llamar en el aula virtual, lo llamaremos, porque en realidad es un aula virtual. Plataforma virtual, dice, bien. Entonces ahora voy a recortar la pantalla para poder compartir los objetivos de la clase con ustedes. Entonces todas las clases, los objetivos se comparten directamente de esta manera, miren, así que ustedes ya lo tienen ya los objetivos, eso les va a servir como una guía y cada vez que cumplamos los objetivos pasamos a los siguientes objetivos como ya tenemos aquí preparados y así sucesivamente vamos a ir pasando los siguientes, 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 hasta terminar los contenidos de la materia. Entonces, hablemos sobre los contenidos de la materia. Como es bien sabido, estimados estudiantes, el desarrollo de la materia involucra tener un documento y este documento es el plan de clases. El día de hoy tenemos que hacer la presentación de la materia, hablar sobre la importancia de la materia, la aplicación en el campo laboral, los contenidos de la materia, los recursos de la materia, ya sean el grupo WhatsApp, el aula virtual, la biblioteca y las bibliotecas. Entonces, vamos a empezar presentándonos el día de hoy, nos presentaremos cada cual, vamos a activar nuestras cámaras y qué es lo que necesitamos decir, bueno, cuál es nuestro nombre, qué carrera estoy estudiando y qué supuestamente deberíamos aprender esta materia o que le han comentado, porque siempre hay un comentario que se hace sobre la materia. Así que voy a dejar de compartir en este momento para que podamos vernos la carita y podamos hablar, sí, podamos ver, conocernos y obviamente esa es la idea. Bueno, pueden activar sus cámaras, por favor, para que nos podamos presentar e ir conociéndonos, porque seguramente esto del paro cívico terminará muy pronto y obviamente nos tenemos que ver en algún momento. Henry Saldía puede empezar, luego Miguel Ángel, luego Álex y finalmente Genara. Buenas tardes, ingenieros, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Henry Saldía, estudio la carrera de Contaduría Pública y bueno, por lo que entiendo la materia es la parte de todo lo que es el proceso de lo que en sí es la informática, parte de eso, ¿no? los programas, si no estoy equivocado, en relación a eso, eso sería. Miguel Ángel, por favor, vamos, ahora desactiva usted la cámara, entra Miguel Ángel, ¿ya? Porque a veces la red no permite. Buenas tardes, compañeros, no sé si me escuchan. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Bueso Vandivia, estoy estudiando Contaduría Pública y bueno, me parece la materia interesante. A ver, no, yo no estoy en cuenta sobre temas y computación, pero va a ser un aporte para mí. ¿Listo, Miguel Ángel? A ver, Álex Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Bueso Vandivia, yo estudio la carrera de Contaduría Pública y esta materia me parece muy interesante, la verdad, viniendo en la área porque normalmente ya todo es virtual y generar información de esto sería interesante. ¿Quién hará? ¿Nedésima? Buenas tardes, ingenieros, buenas tardes, compañeros, mi nombre es Genara Bueso Vandivia, estoy estudiando Contaduría Pública. Bueno, respecto a esta materia, yo creo que es muy interesante esta materia para más adelante empezar, ¿no? Para que yo voy a aplicarlo en mi carrera profesional. Sí, correcto. Gracias. Bien, jóvenes, mi nombre es Beymar Jimena Ruiz, soy ingeniero informático y me han asignado esta materia para poder compartir los contenidos de manera que podamos ayudar a ustedes a poder desarrollar su pensamiento computacional, el pensamiento algorímico, ayudarles también a desarrollar su pensamiento matemático aplicado al área de lo que es la programación, como también poder desarrollar su pensamiento crítico y lógico en función de las decisiones, digamos, que uno vaya a tomar para implementar soluciones con computadoras. Entonces, esta materia trata de que vamos a aprender a programar, vamos a hacer nuestros programas de computadora utilizando un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que vamos a utilizar va a ser este Python o Python, otros lo leen de esa manera. Luego vamos a aprender también a programar utilizando un lenguaje llamado JavaScript. JavaScript. Esperemos de que podamos cumplir nuestros objetivos a cabalidad, especialmente en la parte de desarrollo web, porque tenemos un pequeño detallito que solamente tenemos cuatro encuentros. Por lo tanto, yo siempre les pido a los estudiantes tener que pensar en una clase complementaria, por lo menos una clase complementaria, especialmente cuando estemos ya empezando ya a programar. Así que veremos qué día podemos hacerlo, como ustedes tienen normalmente actividad en tres semanas, podríamos hacerlo tal vez un domingo a la mañana, sí, a las ocho de la mañana, de ocho tal vez a diez, de ocho a once, no sé, nos ponemos de acuerdo, estamos de acuerdo, sí. ¿Qué dicen sobre las sugerencias que ya les voy a hacer inicialmente porque queremos, obviamente, cumplir con nuestro objetivo? Yo sugiero un sábado completo, ¿no? O sea, en la noche. ¿Sábado en la noche? ¿Ya? O sea, sería, pero sería un poquito cansador porque acuérdese que vamos a estar sábado desde las tres hasta las siete de la noche y, obviamente, tendríamos que darle de seguido, ¿no? No sé, ¿qué dicen ustedes? Por eso yo prefería que sea el domingo a la mañana. ¿Pero qué opinan el resto? Tenemos a Henry, tenemos a Alex, ¿no? A Genara también. Yo opino el domingo, me miedo porque también darle de corrido también, digamos, todo el sábado, sería un desgaste, también estar mucho tiempo en la pantalla, diría que sería demasiado. Ya, pero ¿qué día le crees que es pertinente? ¿Sábado en la noche o domingo en la mañana? Domingo, domingo. Domingo en la mañana, domingo en la mañana. ¿Qué dice Henry? Henry. Sí, sí, sí. Bueno, por mi parte también sería sábado, digamos, en enero. ¿Sábado en la noche? ¿Sábado en la noche? Sí. ¿Qué dicen los demás compañeros? O sea, le damos continuo de las siete para adelante. Sí, también podría ser. Podría ser, ya. Entonces, Miguel y Henry dicen que le damos continuo el sábado hasta la, hasta donde podamos, pues, ¿no? Las diez, las nueve, no sé, hasta donde podamos aguantar, ¿sí? Este, Alex dice que puede ser domingo en la mañana. ¿Qué dice Genara? ¿Qué apoya? Genara, necesito su opinión. Sí. Ingeniero, ¿estamos hablando de hoy? Estamos hablando de qué día podemos hacer nuestra clase complementaria, porque vamos a necesitar una o dos clases complementarias, porque esta materia solamente tenemos cuatro encuentros. Yo tengo todos los materiales preparados, luego lo voy a mostrar, pero yo sé de que aún así ustedes necesitan pasar una clase más, por lo menos, y por lo menos una clase mínimamente. Lo ideal es pasar dos clases, por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿esa clase qué día lo podemos hacer? Puede ser sábado en la noche, o sea, después de las siete de la noche descansamos un ratito, que es unos veinte minutos, media hora, y de vuelta al plan, y continuamos, pues, ¿no? Con nuestra clase. Otra opción es que sea el domingo en la mañana. Así que, ¿qué dice usted? ¿Sábado en la noche continuamos o lo hacemos domingo en la mañana? A las ocho de la mañana. Sábado en la noche está, está bien. Ya, entonces, sugiero a Alex que tal vez pudiera apoyar la moción, entonces todos decimos sábado en la noche. Yo no tengo ningún problema si nos ponemos todos de acuerdo, por eso es que estamos ya primer día de clase, estamos ya definiendo ese detalle para que le sugiera, por ejemplo, le diga, bueno, ¿qué le parece si la siguiente semana sí lo hacemos? Bueno, obviamente, hoy no vamos a hacer esa clase, ¿correcto? Pero ya tenemos ya una idea de qué día puede ser y qué hora puede ser. Bien, jóvenes, entonces, aclarado ese detalle, continuamos. Ya lo hemos presentado, ahora yo lo voy a presentar, los contenidos de la materia, utilizando la guía map, dice, y el plan de clases. Este es nuestro plan de clases. Nuestro plan de clases ya está estructurado para, donde indica qué es lo que debemos avanzar el día de hoy, ¿sí? Hoy deberíamos ver la parte de principio de la computación y, obviamente, lo ideal es que lleguemos hasta el tema número 2 de funcionamiento del hardware. Ese es lo ideal. Así que tenemos también nuestra clase número 2, donde vamos a ver el pensamiento y relacionamiento algorítmico. Es bastante larguito, como le iba comentando, ¿sí? Tenemos el tema número 4, lo que es tratamiento automatizado de la información. Y también tenemos el día mismo 4, que es nuestro segundo parcial y la defensa de nuestro proyecto final. Nuestro segundo, nuestro primer parcial lo vamos a realizar el tercer sábado, ¿sí? Miren, el tercer sábado es nuestro primer parcial. Y nuestro último sábado hacemos dos cosas. Damos nuestro segundo parcial y también hacemos la defensa del proyecto final. Por eso es que esta materia es un poquito exigente porque hay mucho que aprender, hay mucho que compartir. Y, obviamente, mi objetivo de mí es que podamos cumplir a cabalidad todo lo que hemos dicho. ¿Bien? Bien, una vez que ya les he mostrado el plan de clases, ahora voy a continuar con el siguiente documento, que es nuestra guía MAP. Como ustedes muy bien saben, todas las materias tienen un material de apoyo que se llama la guía MAP. Y la guía MAP es el material que, en cierta manera, como su nombre lo dice, nos guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el aporte de la asignatura al perfil profesional en la materia, en la carrera de contaduría? Porque todos me han dicho que son de contaduría. Leamos, por favor. Dice así, el programa de ciencia de la computación tiene como fin incursionar al estudiante en el conocimiento de los principios que intervienen en el proceso de la computabilidad. Para este fin, es necesario que el estudiante tenga conocimiento de la historia, la evolución de las tecnologías de la información y comunicación hasta nuestros días. De manera que pueda tener una visión clara de los distintos tipos de computadoras, los variados tipos de software y su aplicación pertinente en la solución de problemas del ámbito laboral. Entonces, la materia de ciencia de la computación le va a permitir al estudiante incursionar en el mundo de la computabilidad. ¿Cómo yo puedo computar? ¿Cómo puedo solucionar problemas utilizando computadoras? Y obviamente, en ese proceso, usted va a tener también una visión global de todos los tipos de computadoras, los diferentes tipos de software y cómo se lo aplica de forma correcta para solucionar problemas del ámbito laboral. Entonces, durante el trancurso del módulo, el estudiante desarrollará el pensamiento computacional, dice, y el algorítmico para elaborar diáramas de flujo, escribir pseudocódigos, implementar programas utilizando lenguajes de programación de alto nivel, en este caso Python, y crear páginas web utilizando lenguaje HTML, CSS y JavaScript. Entonces, nuestro objetivo durante estos cuatro encuentros, más los encuentros complementarios, va a tratar de poder cubrir estos aprendizajes. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Dice el estudiante que haya cursado la materia de ciencias de la computación, tendrá conocimiento de la historia, dice la computación. Está repitiendo un poquito, ¿no? Los principios de la computabilidad, el funcionamiento del hardware de computadora, la importancia y aplicabilidad del software en el proceso de la computabilidad, tanto a nivel algorítmico como procedimental. Y, obviamente, vamos a desarrollar aplicaciones de software que respondan a los requerimientos, problemas y necesidades del entorno laboral. Entonces, para sintetizar, ¿qué es lo que vamos a aprender durante el transcurso de la materia? ¡Wow! No había estado compartiendo la pantalla, ¿no? Pensé que estaba compartiendo la pantalla. Les cuento que normalmente sí comparto la pantalla, pero creo que me olvidé de compartir, así que vamos a compartir de nuevo. Entonces, en todos casos, cuando esté yo ya hablando, y no se está viendo la pantalla, me tienen que decir que no se está viendo, por favor, porque a veces me olvido. Y estaba yo explicando justamente los objetivos de la clase. El plan de clases les estaba explicando todo lo que vamos a ir viendo uno por uno. Hemos ido bajando, obviamente, ahorita no lo hemos hecho, por lo que no estaba compartiendo la pantalla. Estamos hablando del aporte de la asignatura, estamos hablando de la guía map. Hemos dicho que esta materia nos va a permitir aprender a crear diagramas de flujo, escribir cedocódigos, implementar programas utilizando un lenguaje de alto nivel, en este caso Python, y crear páginas web, utilizando el lenguaje HTML, CSS y Javascript. Además de eso, decíamos también que los objetivos de la materia son los siguientes. ¿Para qué no? ¿Cuáles son los objetivos que persigue la materia? Así que vayamos leyendo lo que indica aquí. Conocer la historia de la ciencia de la computación, dice. Conocer los componentes que integran las computadoras. Conocer los elementos que intervienen en la computabilidad. Desarrollar el pensamiento computacional a través de la resolución de problemas y casos de estudio. Desarrollar el pensamiento algorítmico mediante la implementación de algoritmos, siguiendo una metodología de solución con base matemática, lógica y procedimental. Aplicar los conceptos de la computabilidad en la resolución de problemas utilizando computadora. Entonces, decíamos de que esta materia lo que nos va a ayudar es a utilizar la computadora, los programas de computadora, para poder solucionar problemas del entorno laboral, o donde usted se esté desarrollando como profesional. ¿Alguna consulta antes de continuar? Pregunto. Bien, sigamos entonces. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué temas vamos a llevar? Uno de los temas que vamos a llevar se llama principios de la computación. Entonces, vamos a empezar con principios de la computación. Y aquí vamos a conocer sobre la historia de la computabilidad y los diferentes programas que intervienen en la computabilidad. Luego, el tema número dos, habla del funcionamiento del hardware. Entonces, ¿no vamos? Vamos a conocer sobre las partes físicas que integran una computadora en sus diferentes tipos, modelos y tamaños, incluyendo los componentes que lo integran. Posteriormente, vamos a entrar a la parte de lo que es racionamiento, pensamiento algorítmico y metodología para la solución al problema. Y en esta parte, nosotros vamos a aprender a crear nuestros primeros algoritmos, a diseñar nuestros primeros algoritmos, utilizando diáramas de flujo, pseudocódigos, y vamos a conocer también los conceptos sobre lo que es la programación de computadoras. Y obviamente, también aprenderemos a utilizar diferentes tipos de operadores para poder realizar operaciones aritméticas, lógicas, relacionales y también operaciones de concatenación. La unidad número cuatro dice, ¿no? Hablaremos sobre el tratamiento automatizado de la información. Y obviamente, aquí vamos a ver cómo es que la información, cómo es que los datos se acomodan, se adecúan, se transforman para poder ser computables. Porque los datos, tal como son, no son computables directamente por la computadora. Vamos a ver que la computadora es muy exigente a la hora de poder procesar información, ¿sí? La computadora procesa de una forma muy interesante la información. Y obviamente, la letra A y la letra A con tilde son distintas. La letra A mayúscula y la A minúscula son distintas. Por lo tanto, las letras con tilde y sin tilde mayúscula y minúscula no son lo mismo para la computadora. Y obviamente, si usted los escribe mal, no los escribe correctamente, la computadora simplemente le dice que está mal. Aunque para usted esté bien, pero para la computadora está mal. Entonces, interesantemente, diseñar software para computadora es muy exigente. Es muy, o sea, el laberador es muy exigente. Hay que ser muy cuidadoso, meticuloso, como dicen algunas otras personas. Entonces, en la unidad 4 de tratamiento automatizado de la información, nosotros ya estamos haciendo programas de computadora. Y vamos a finalizar esta unidad haciendo la programación o desarrollo web. La guía mat continúa todavía desarrollando los contenidos. Así que yo voy a ir bajando, voy a ir bajando, 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 bajando. Sí, hasta llegar a la parte donde empieza a desarrollar cada unidad. La parte práctica de la unidad A. Entonces dice unidad 1, principio de la computación. Hay un conjunto de objetivos, preguntas que ya están ya colocados en unas plantillas que ustedes van a ir presentando, las prácticas también, el funcionamiento del hardware. Mire, si seguimos avanzando, vamos a encontrar mucho más lo concerniente con la unidad número 3. Mire, fíjense, ahí hay muchas fórmulas que tenemos que codificar. El tratamiento automatizado de la información. De la misma manera, hay preguntas, hay prácticas que hay que realizar, hay operaciones que hay que ir realizando. Y luego, y luego, y luego, y luego, finaliza. Lo cierto que aparentemente parecía muy poquito, pero le cuento que es bastante, ¿sí? Es harto el contenido que hay que desarrollar en esta materia. Bien, con eso entonces ya les he presentado los contenidos de la materia utilizando nuestro objetivo de la clase, ¿sí? También, el plan de clases, donde aquí muestra el desarrollo de la materia para cada encuentro, para cada sesión, y donde muestra qué es lo que deberíamos avanzar o qué es lo que deberían ustedes ir estudiando. Recordarles siempre que en la tercera clase vamos a dar nuestro primer parcial. ¿Por qué la tercera? Porque la segunda, generalmente, recién a veces están agregando nuevos estudiantes. Así que yo, ya por experiencia, sé que en la tercera clase ya todos ya están ya, ya están en la plataforma virtual, ya están agregados, ya están todos, y simplemente ya están preparados con todos los recursos. Y la última clase vamos a dar nuestro segundo parcial y la exposición de nuestro proyecto final, que también podría ser un examen final en función de lo que veamos conveniente. O sea, en la segunda clase hablamos de eso. O la tercera clase a más tardar, ¿sí? Entonces, también, ya le he expuesto los contenidos desde el punto de vista de la guía map. Entonces, cierro la guía map, ya no lo necesitamos, cerramos el plan de clases, porque tampoco ya lo necesitamos, y nos quedamos solamente con los objetivos de la clase. Ahora vamos a explorar los recursos didácticos de la materia en el aula virtual. Cuando ingresamos al aula virtual, les dije inicialmente, ingresen a su aula virtual. Entonces, todos deberían ya tener la opción de poder entrar al aula virtual. Y una vez que ingresen al aula virtual, van a ver lo siguiente. La organización del aula virtual está bastante bonito, porque dice que primero aquí tenemos la guía map. Entonces, usted abre la guía map, le da a mostrar la guía map, y obviamente lo puede visualizar desde aquí, o sea, lo puede examinar, ¿no? Leer desde aquí, desde la misma plataforma virtual, como también podría hacer un clic en este botoncito que dice descargar, y lo descarga, y él le va a descargar, y lo guarda, lo va a descargar en la carpeta de descarga de su computadora. Y desde aquí usted lo puede abrir sin problema también, para poder leerlo con mayor comodidad. Mire, entonces, continuamos, continuamos. Voy a cerrar esto, porque ya lo he mostrado. Luego dice los contenidos temáticos, y en los contenidos temáticos me habla sobre esos contenidos que voy a ir avanzando durante el transcurso del módulo. Mire, ahí se encuentran los contenidos temáticos de la materia de ciencia de la computación. Posteriormente dice estrategia de evaluación y guía del proyecto. Final. Así que abrimos esta ventana, hacemos un clic derecho, abrimos una nueva pestaña, y tengo aquí tres documentos, tres accesos. Una de ellas son las estrategias de evaluación. En las estrategias de evaluación, yo puedo encontrar lo siguiente. ¿Sí? Me dice que el primer parcial va a tratar de la unidad 1 y 2, y el 40% va a corresponder con las preguntas teóricas, y el 60% con las preguntas prácticas. Los recursos para el examen del primer parcial y segundo parcial se van a publicar por la plataforma virtual, por el aula virtual. Obviamente que hay un tiempo para que usted lo pueda enviar. En caso de que sigamos con la virtualidad, sencillamente lo tiene que manejar de la mejor manera, gestionar de la mejor manera la plataforma virtual. Ahora, cuando estemos de forma presencial, seguirá enviando también las actividades prácticas por el aula virtual. Así que cabe aclarar, estimados estudiantes, que todos los trabajos, todas las actividades que realizamos, se tienen que enviar por la plataforma virtual. Estemos pasando clases de forma presencial o de forma virtual. ¿Por qué? Porque en la plataforma virtual yo voy a calificar directamente allí, y allí le va a salir su nota final. De la misma manera, tenemos también el trabajo de fin de módulo, que son 40 puntos. 40 puntos que les va a permitir, digamos, definir, para muchos, digamos, la aprobación de la asignatura. Y hay un material que me habla de cómo debería elaborar o de qué debería tratarse el trabajo de fin de módulo. Cerramos esto. Ahora veamos la guía del proyecto final. La guía del proyecto final dice así. Dice que el objetivo de la guía del proyecto final es aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia, reforzar los conocimientos teóricos mediante la práctica. El trabajo integrador de fin de módulo consiste en desarrollar una aplicación software que aborde una problemática económica, social, medioambiental. Para su solución deben utilizarse los métodos, herramientas y técnicas y recursos software y hardware que va a aprender durante el transcurso de la materia. Los archivos que integran el proyecto final de la materia son los siguientes. El informe del proyecto que está elaborado en Word, la presentación del proyecto que está elaborado en PowerPoint, el prototipo, el programa, lo que usted va a crear y luego los archivos complementarios que son un conjunto de archivos que me han ayudado, que han sido de apoyo en la creación del proyecto final. Y como siempre también hay unas notitas que dice así que para elaborar el proyecto final debe consultar la bibliografía y los videos de la materia. Debe crearse una carpeta en OneDrive o en WordDrive con el nombre de proyecto final. Debe subir sus archivos de proyecto final a esa carpeta, al proyecto final. Y finalmente debe enviar el enlace a la carpeta proyecto final por el aula virtual. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto final? El proyecto final se trata de que usted tiene que crear una aplicación, un programa que sistematice algún proceso del área, por ejemplo, contable, como que, por ejemplo, crear un registro de libros de compra y venta, por ejemplo, sería interesante, ¿no?, hacer algo así. O tal vez codificar, hacer una calculadora, este, de contable. Sería bueno que puedan hacer una calculadora contable donde calcule diferentes tipos de fórmulas. ¿Alguna consulta, estimados estudiantes? ¿Tienen alguna consulta? Miguel, ¿qué dice? ¿Está claro? Por ahora sí, ingeniero. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Porque creo que ya están en otras actividades. Entonces, seguiremos, pues ya que no hay consultas, yo sigo, yo sigo, yo sigo, porque ya, como el hecho de que todo está ya dispuesto en la plataforma virtual. Y luego tenemos otro enlace sobre el plan de clase, como le había dicho anteriormente, el plan de clase y todos estos materiales que le estoy mostrando, ya está en la plataforma virtual. Mire, ahí está el plan de clase. No lo vamos a explicar porque, obviamente, ya se lo hemos mostrado. Cerramos esto y el siguiente enlace habla de la agenda del curso. La agenda del curso, en cierta manera, registra qué actividad vamos a realizar, ¿sí? De acuerdo a esto, justamente esto es lo que me hizo dudar porque me han dado una agenda que empieza en noviembre, miren. Y, obviamente, yo tuve que no tenía dónde más escribir, así que tuve que escribirlo aquí, inducir a los estudiantes, pero hoy no es cinco. Por eso quería saber qué le han dicho a ustedes. Entonces, yo seguramente, luego de pasar esta clase, tendré que hablar, digamos, ¿no? Con nuestro jefe de carrera y decirle, digamos, ¿no? Que este es el desarrollo de la materia, ¿no? Quienes han estado presentes, todo lo demás. Y, obviamente, decirle también que en la agenda no tengo la opción de poder registrar una fecha anterior. Bueno, pero eso no es un problema porque simplemente pasamos clases, no hay problema, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a ir desplegando en los diferentes lugares, digamos, ¿no? Las actividades que vamos a ir realizando. Luego tenemos el grupo de WhatsApp y lo que son avisos. Bajaremos para abajo. En la parte de abajo tenemos los recursos de aprendizaje y la actividad de aprendizaje. Los recursos de aprendizaje son un conjunto de materiales didácticos, objetos de aprendizaje también, que nos permiten, este, como se dice, aprender los contenidos de la materia. Entonces, en principios de la computación tenemos los objetivos y tenemos ya nomás los elementos que debemos hacer. Mira, dice aquí, apuntes de la unidad 1, que es software. Entonces, esta parte tenemos que desarrollar ahorita, ¿sí? Y me muestra en esta parte todo lo concerniente a software. Mira, que es el software de computadora y todo más. Bien, luego me dice que consulte libros del 1 al 6, dice. Así que hago un clic derecho, miro, y seguramente voy a entrar a la biblioteca, a la biblioteca de la materia. A ver, vamos a ver si ingresa a la biblioteca de la materia. Veamos, un ratito. Sí, y me dice que debo consultar los libros de 1 al 6. Cierro esta ventanita, ordeno por nombre, si no lo veo bien, ordeno por nombre, y luego de 1 al 6. ¿Qué libro sería el libro? Breve Historia de la Ciencia de la Computación, dice. Otro libro, Introducción a la Informática, dice. Otro, ¿qué es el Hardware, dice? Otro, esto es el CC50, dice. Introducción. Otro, el libro 5, Organización y Arquitectura Computadora. Y el último, la última pregunta de Isaac Asimón. Entonces, dice que estos libros debemos consultar para la unidad número 1, para la parte 1. Cierro. Eso me dice aquí. Además de eso, dice, vea todos estos videos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 12 y el 13. Entonces, simplemente tengo que abrir este enlace y se va a conectar con el repositorio de OneDrive y me va a mostrar los videos que debería ver. Entonces, fíjese, entre los videos que va a ver, dice, es Ciencia de la Computación, Historia, Ciencia de la Computación, Las Aplicaciones, ¿Qué es el Hardware? ¿Qué es el Software? ¿Cómo funciona la electrónica analógica digital? ¿La señal analógica? ¿La computadora Mark? ¿La computadora Enya? ¿La historia del transistor? ¿Cómo funciona la computadora? ¿El funcionamiento del microprocesador? ¿Dispositivos periféricos? ¿Qué son los sistemas operativos? ¿Qué es un sistema operativo? Y dice que hasta ahí debería haber. Ahora, estos videos no son tampoco tan largos, porque algunos dicen, pero cada video es larguísimo. Mira, 4 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, y así sucesivamente. Cada video tiene una duración que no es muy grande, ¿sí? A excepción de, hay creo, un solo video que es un poquito largo, que es la historia del... A ver, ¿dónde está ese video? Hay uno de ellos que es un poquito larguito, no me acuerdo cuál es. O creo que no está ya aquí. Seguramente lo hemos debido sacar por ser muy largo. Sí, creo que no está. Pero todos los videos son bastante cortitos. Usted le hace un clic y lo puede visualizar. Preguntas sobre los contenidos de la unidad 1, estimados estudiantes. A lo... Entonces, continuamos con el funcionamiento del hardware. En el funcionamiento del hardware, de la misma manera, tenemos los apuntes de la clase de hardware, el funcionamiento de la computadora y qué libros debe consultar. Al igual que hay otros videos más que ver, más videos que ver, otros videos que ver, y fíjense que la unidad 2 tiene mucho material. Otros videos, apuntes de sistemas numéricos, sistemas numéricos, sí, presentación de sistemas numéricos y otras... Las carpetas de las plantillas de práctica de sistemas numéricos, porque vamos a necesitar una plantilla. Entonces, si yo hago un clic derecho y lo abro a una nueva pestaña, voy a ver el contenido de los sistemas numéricos. Miren, aquí tengo un contenido que es donde hablas netamente sobre los sistemas numéricos. Y si hago un clic derecho con este otro, también voy a ver los contenidos del material. Entonces, aquí tenemos los contenidos también que han sido publicados por otro autor. Y obviamente, también tenemos en esta parte la plantilla para practicar sobre sistemas numéricos. Entonces, mira, ahí está la... Hay dos plantillas para poder practicar lo que son las conversiones entre unidades y las operaciones aritméticas. Entonces, vamos a analizar... Vamos a hacer un pequeño... pequeño... una pequeña síntesis. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta materia? En esta materia vamos a aprender a utilizar las computadoras como una herramienta estratégica para poder solucionar problemas del ámbito laboral. Ahora, ese ámbito laboral puede estar dentro de un entorno social, económico, medioambiental. ¿Se comprendió? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Entonces, sigo, 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 sigo. La unidad 3 de racionamiento y pensamiento algoritmo y metodología para la solución y metodología para la solución del problema también tiene su documento de representación de la información, la representación, más videos, consultar libros, ¿no? diseño de algoritmos con diáramas de flujo, dice, entonces veamos que nos muestra aquí, veamos un poquito que vemos aquí, que hay en este libro, que hay en este material. Entonces, fíjese que este material me está mostrando cómo debería yo diseñar los algoritmos, qué debería hacer, cuáles son los pasos que debería seguir, miren, ahí hay varios, varios ejemplos de algoritmos utilizando diáramas de flujo, pero eso no es nada, también tenemos las prácticas de diáramas de flujo y aquí tengo cargado las prácticas que se han realizado en algún módulo anterior para tenerlo, digamos, como base, miren, aquí están. Entonces, simplemente usted hace un clic derecho, le dice abrir en una nueva pestaña y él lo descarga automáticamente para que usted lo pueda ver, desde su computadora. En la unidad número 4, sobre tratamiento automatizado de la información, que es donde nosotros ya estamos programando con un lenguaje de programación como es Python, nosotros también tenemos las prácticas de programación con Python y de la misma manera nosotros tenemos que hacer algunas prácticas. De hecho, yo he publicado ya por aquí las prácticas que hemos hecho en algún momento con los estudiantes, ¿sí? Programación con Python que me muestra, a ver, vamos a ver qué nos muestra esta pestaña, me dice un poco de historia del Python, ¿no? ¿Qué es el Python? Características del paradigma, dice, no, filosofía, videotutorial, más videotutorial. Entonces, eso es de Python. Y luego viene la programación web con HTML e-mail y javascript. Este es un paquete SCORM donde consolida varios contenidos. Entonces, yo le doy a entrar, ¿sí? Al hacer clic a entrar, él me va mostrando, digamos, los objetivos de aprendizaje, lo que es el protocolo HTTP. Por eso es que ustedes tienen que ir ya viendo todos estos materiales que le estoy mostrando. Miren, va a ir mostrándole varios videos. En realidad, son puros videos los que va mostrándole en este caso, ¿sí? Un ratito, por favor. Por algún motivo no me muestra. Voy a bajar, simplemente. A ver, voy a ver, le daré siguiente por aquí y vamos. ¿Qué le ha pasado? No me ha mostrado más el enlace. Voy a ver, voy a mejor ahorita ver ese detalle. Simplemente hay que hacer un pequeño cambio en esto. Un ratito. Vamos por aquí, este de aquí, ¿no? editaremos los ajustes. Rápidamente solucionaremos el problema. Abrir objeto aprendizaje en la ventana clara. Nada más. Creo que eso es suficiente. Con eso ya es visible. A ver, vamos a ver. Parece que cambió un poco la configuración. Algo que ocurre en las tecnologías de la información y comunicación es que a veces continuamente está cambiando. Entonces vemos primeramente que son los recursos de aprendizaje, dice. Sí, ahí tenemos. Viene lo que son los protocolos HTTP, lo que habíamos visto anteriormente. Los videos que le estaba mostrando, mire. de cómo funcionan los protocolos, el diseño de páginas web, mire. Ahora ya está funcionando muy bien. Diseño de páginas web, el maquetado de páginas web, mire. Aquí tenemos el maquetado de páginas web, los programas, la programación web y tenemos aquí programación web también con diferentes tutoriales. Entonces, podemos decir que ustedes tienen un material muy bonito para poder aprender la parte web. Y la práctica de la programación web que vamos a realizar durante el transcurso de la clase se van a publicar por aquí. Aunque aquí solamente hay un material, pero a veces hacemos mucha más práctica. Finalmente, dice recursos complementarios. En esta parte de recursos complementarios vamos a publicar lo que son los videos de las clases virtuales. De hecho, este video que se está grabando en este momento vamos a publicarlo por el grupo de... por el... por nuestro canal de YouTube y aquí va a estar publicado el video para que ustedes lo puedan ver o la lista de videos de cuántas clases tenemos. Pero sé que usted dice quiero ver más, quiero ver cómo eran las clases anteriormente. Entonces, he agarrado una de las clases virtuales de durante la pandemia más que todo y le estoy compartiendo los enlaces. Miren, este es de la materia de ciencia de la computación pero esta materia de ciencia de la computación avanzan durante dos meses todos los días. Entonces, usted muy bien lo puede ir viendo de acuerdo a los temas que quiere ver la unidad 1, 2, 3, 4, y vinculando con lo que está aprendiendo y le va a ir enseñando en 40 clases si no me equivoco ¿sí? En 40 clases le va a enseñar lo que es en los contenidos de la materia. Así que usted tranquilamente puede ir acelerando su aprendizaje. Bien, hemos terminado de explorar los recursos de la materia en lo concerniente a los recursos de aprendizaje. alguna consulta ¿alguna consulta jóvenes? Sigamos entonces en vista que no haya consulta sigamos y entramos a la parte de actividad de aprendizaje luego terminamos esto vamos a tener un pequeño descanso ¿está bien? entonces en la actividad de aprendizaje para cada tema hay un conjunto de actividades de hecho ustedes ya lo tienen que enviar tenemos que realizar este que dice investigación sobre las invenciones investigación sobre los términos investigación y debate sobre los sistemas operativos mire historia de la ciencia proyecciones de la vida investigación sobre el cuento eso lo tiene que hacer durante esta semana y enviarlo ya no más entonces como lo he dicho aquí hacemos altas actividades no es que hacemos poca actividad por eso es que necesita ver los videos los materiales todo para que pueda hacer esta actividad luego en la parte número 2 tenemos los personajes célebres de la ciencia de computación tenemos las prácticas de comando de red y las actividades de las prácticas de representación de la información luego tenemos la unidad 3 ya es un poquito menos tenemos investigación sobre sobre aprendiendo y se programar con la hora del código entonces es un trabajo de investigación vamos a cambiar el nombre aquí vamos a ir aquí ¿no? investigación dice ¿no? investigación aprendiendo a programar con la hora del código y luego viene término y concepto de la programación entonces son actividades que tiene que hacer el otro es el tratamiento automatizado de la información mire programación con Python web y las prácticas de web los términos y las prácticas de web y con eso ya luego hacemos nuestros nuestros parciales el primer parcial segundo parcial y la defensa del proyecto final y al final le califico su participación durante las clases cuántos puntos ha acumulado en función de la cantidad de puntos que ha acumulado usted puede ganarse hasta 10 puntos así que los estudiantes que acumulen más puntos más puntos ganan 10 puntos ¿sí? o el estudiante que acumula más puntos gana 10 puntos el resto a lo que toque no más pues ¿no? no hay más así que ya después ya le he mostrado las actividades de aprendizaje y a la vuelta vamos a hacer uno de estos y luego usted tiene que ir haciendo el resto también ¿alguna consulta estimados estudiantes? ¿alguna consulta antes de tener nuestro primer receso de unos cuantos minutos? ¿aló? por mi parte ninguna Liza ninguna Inge ya entonces bien continuando con el desarrollo de la materia jóvenes entonces simplemente recordarles que cada actividad tiene una fecha de envío cada actividad tiene una fecha de envío por el momento he hecho una planificación de entrega que va a ser a partir de la siguiente semana así que eh tiene que considerar ese detalle una vez que no lo envíe obviamente no lo ha podido enviar a excepción de algunas actividades que que no se puede planificar excepto tiene una sola fecha de cierre y no más y otras que si le permite enviar como actividad trazada por lo menos si entonces en el caso de las primeras actividades tienen fechas muy bien definidas entonces por ejemplo en este caso voy a ver si me dice cuál es la fecha máxima de envío no dice aquí no pero bueno tendría que mostrarle de todos modos por ejemplo para esta actividad la fecha máxima de envío es si no me equivoco el 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 9 el 9 el 11 el 9 de diciembre a rajar pero obviamente hoy vamos a hacerlo esta actividad entonces no va a ser muy complicado poder este enviarlo ya no más mañana y obviamente se libera de una vez de estas actividades ¿sí? porque fíjense que tenemos hartas actividades aunque tienen fechas muy distantes bastante distantes bien prolongados como para que usted lo pueda hacer pero hay alguna de ellas que son bastante larguitas por lo tanto no se confíen vuelvo a repetir todas las actividades debe enviarlo por la plataforma virtual no lo envía el grupo de whatsapp no lo envía el correo electrónico ni facebook ni tiktoker ¿no? ni tiktok ni nada envíelo por la plataforma virtual porque yo no tengo cómo calificar por otras redes sociales dicho eso entonces vamos a continuar con el desarrollo de la de la materia bien la materia de ciencia de la computación viene en jóvenes como una extensión de una de las materias que se distan en la universidad de Harvard entonces cuando nuestro anterior jefe de carrera fue quien trajo esta currícula para poderlo implementar dentro de la universidad de Utebsa las primeras implementaciones que se he hecho de la materia de ciencia de la computación se hizo completamente en inglés obviamente que era bastante exigente pero se asumía de que los estudiantes ya tenían una base en inglés entonces bueno una desventaja a veces que muchos estudiantes no han podido digamos nivelarse con la exigencia de la materia luego posteriormente lo hemos ido adaptando a nuestra realidad nacional ¿no? a nuestra realidad de aprendizaje de todos nuestros requerimientos y obviamente hoy tenemos una materia un poco más flexible en lo concerniente pero no deja de ser una materia bastante exigente en el aprendizaje de lo que es digamos ¿no? el pensamiento algorítmico el desarrollo del pensamiento computacional y obviamente el aprender diferentes tipos de lenguajes para poder crear programas de computadora luego dicho eso entonces les voy a presentar un conjunto de enlaces que si usted quiere ver cómo es el desarrollo de la materia de ciencia de la computación de acuerdo a la currícula de Harvard es esta de aquí miren aquí lo tengo todo un pequeño es un pequeño resumen de todos los materiales por si acaso entonces hay a veces que me dicen cómo era cómo más o menos es el desarrollo de la materia basado en la currícula de Harvard y le digo bueno aquí se lo voy a pasar ahora para que usted disfrute cómo es ¿sí? entonces ya está copiándole y estamos yendo ahí miren allí todos los contenidos entonces todo empieza como siempre con una introducción a la ciencia de la computación entonces en este primer video lo que hace este el David Malen entonces empieza a hablar sobre la introducción a la ciencia de la computación y utiliza un programa como es Scratch para poder realizar eso miren luego viene introducción a la ciencia de la computación de Harvard y introducción a la ciencia mire fíjense cuántos videos ingeniero disculpe no está compartiendo ah ya va a disculpar va a disculpar ahorita mismo compartimos si me van a hacer acuerdo por favor a veces por algún motivo se me olvida si ahora si se puede ver se puede ver ahora la pantalla sin sb entonces cuando como ya ha hecho un clic derecho en el enlace ya podió ver me ha mostrado esto mire fíjense aquí están todos los videos originales de lo que es el cc50 cc50 dice ciencias de la computación c50 así lo llamaron y obviamente ahí están todos estos videos a su vez también le he pasado los enlaces resumidos de cada uno de ellos por ejemplo de qué trata las estructuras de datos mire entonces usted dice quiero aprender más quiero aprender cómo es que enseñan en la universidad de Harvard y obviamente nosotros teníamos acceso a bastante información que nos facilitaron que nos accedieron a través de la plataforma virtual EDX entonces compartíamos esos mismos materiales con nuestros estudiantes en su momento y ahora estoy haciendo vamos a silenciar entonces vamos a ver y fíjese que se escucha volumen se escucha volumen se escucha bajito bajito entonces mire está hablando sobre estructura de datos usted lo puede ver activar por ejemplo el subtítulo para que lo pueda ver en español y obviamente pueda aprender sobre ciencias de la computación tal como lo enseñan los los tutores los docentes de allá de esta currícula que le parece pregunto entonces ya le facilito el material de aprendizaje bajo ese esquema hay mucho más pero ese es un resumen de todo lo que trataría esta materia bajo el enfoque de la universidad de Harvard obviamente todo está en inglés es bueno verlo porque después de ver los materiales que yo le voy a pasar ve lo otro usted complementa su aprendizaje sigamos con el aprendizaje como se le dice nosotros trabajamos bajo un enfoque de que el docente es un guía es un facilitador el docente le está continuamente orientando en su aprendizaje porque usted es un estudiante y un estudiante es una persona que estudia que tiene ya capacidad para poder estudiar por sí solo y obviamente ese es usted usted es esa persona que ya tiene la capacidad de poder estudiar no es un niño de básico porque ese es un alumno porque todavía no sabe cómo estudiar no sabe cómo aprender no sabe nada ese es un alumno ¿sí? carente de luz dice pero sin embargo usted ya es una persona que estudia ya sabe leer ya sabe escribir y por lo tanto usted ya está en capacidad de poder estudiar de todos modos si tiene problemas para poder traducir alguna palabra en inglés debe saber también que existen bastantes software bastantes programas en la web donde solamente usted escribe la palabra traductor ¿sí? pulse enter y simplemente usted escribe pronuncio una palabra o en inglés y automáticamente lo traduce por ejemplo digamos vamos a escribir la palabra este programs language idioma de los programas entonces usted simplemente escribe y automáticamente o habla y automáticamente le traduce entonces hay muchos programas que le faciliten que faciliten hoy en día el aprendizaje así que con con el durante los días usted puede ver esos videos y vamos a luego discutir sobre ese tema pero tenemos un conjunto de videos que lo tenemos que ver sí o sí hoy día uno de ellos se llama ciencias de la computación así que vamos a hacer lo siguiente nos vamos a dar máximo 10 minutos para ver estos dos videos yo le paso el enlace y usted lo ve tranquilo desde su casa ¿por qué? porque si lo vemos desde la máquina de aquí se relentea el video no sale bien el sonido y siempre hay detallitos entonces una de las técnicas que ocupo es la siguiente yo le paso los enlaces y le digo vemos estos videos ¿sí? y nos damos 10 minutos para ver los videos entonces yo igual voy a ver los videos y luego discutimos ¿le parece bien esa manera como vamos a trabajar estimados estudiantes? sí está bien entonces usted ya lo ve con el volumen que quiera ¿no? y obviamente lo puede recorrer adelantar si le da tiempo para ver dos veces tres veces excelente entonces nos vamos a dar 10 minutos para ver ese video bien jóvenes así que ahora necesitamos escuchar su aporte ¿qué nos comentan sobre sobre lo que son las ODS o los objetivos de desarrollo sostenible Miguel Ángel Alex Henry ¿qué dicen? acuérdense que su participación permite acumular puntos por participación a mi parecer bueno en mi opinión no es un intento de tal vez mejorar la calidad de vida en el planeta a través de esos objetivos que se han planteado seguramente que hay un presupuesto para ello son varios objetivos y bueno imagino que vamos a a realizar alguna investigación o algún proyecto en base a uno de estos objetivos ¿no? Sí justamente de eso se trata que tienen que identificarse con un objetivo y hacer un proyecto para poder solucionar para poder coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ¿qué dice Genara Alex Henry hay algo que quieren acotar? yo ingeniero una consulta el proyecto en sí va a tener que basarse a un objetivo o a varios en sí de lo que nos mencionó aquí mínimamente a uno ¿sí? usted ¿con qué objetivo? y obviamente tiene que estar enmarcado en su perfil profesional o sea como contador ¿cómo puede aportar? Ah ya entiendo ¿cómo desde mi punto desde mi área que es la contabilidad pública puedo aportar a uno de esos objetivos que tienen marcado? Exactamente eso es lo que queremos recuerdo que una vez un estudiante me salió con que iba a solucionar el problema marítimo pero le dije no hay que ver porque usted está estudiando creo que psicología o algo así no sé cómo el acento pero la cosa es que me vino con una idea loquísima ¿no? y le tiene que ser desde su área porque usted ya conoce herramientas instrumentos técnicas métodos entonces ¿cómo podemos solucionar un problema? aunque no era ciencia la computación era para otra materia pero obviamente estos objetivos de desarrollo sostenible son adaptables se acomodan ¿no? o requieren digamos de la contribución digamos el apoyo de diferentes profesiones o especialidades ¿qué dice Genara? Henry Alex me dice una pregunta se basa más que todo en el planteamiento de mejorar el sistema de vida prácticamente a nivel mundial es lo que se da a entender ¿no? tomando en cuenta el medio ambiente la educación la pobreza que hoy en día se vive ¿no? a nivel mundial en diferentes partes tomando en cuenta varios factores como por ejemplo la destrucción de la vida marítima ¿no? son varios factores que hoy en día no se toma en cuenta y a la larga pues van a terminar destrozando el mundo ¿no? en realidad nuestro planeta colapsa jóvenes quiero que entiendan ese otro detalle también nuestro planeta tierra colapsa y justamente el objetivo de desarrollo sostenible tienen como finalidad recuperar la vida en el planeta tierra porque estamos yendo a un colapso total entonces a una autodestrucción lo mismo que está ocurriendo en Bolivia lo mismo está ocurriendo pero a nivel mundial así que nosotros estamos dentro de un círculo de la autodestrucción donde dice si nos fregamos todos nos fregamos todos pero nadie se frega solito entonces estamos terribles jóvenes justamente estamos con un pensamiento muy tétrico respecto a eso entonces necesitan ustedes identificarse con uno o más objetivo de desarrollo sostenible y poder ver cómo podrían coadyuvar al cumplimiento de las ODS obviamente no se mete en temáticas que usted no domina sino en temáticas que usted realmente domina y obviamente vamos a utilizar las computadoras para crear los programas las aplicaciones de software que nos van a permitir solucionar un problema siguiente siguiente bueno siguiendo con los objetivos de desarrollo sostenible nadie más aporta no están participando el resto de los estudiantes la verdad de todo que me preocupa mucho porque luego 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 no pueden hacer el proyecto final y hay siempre dificultad justamente este momento es para que ustedes puedan hacer el segundo se llama Word dice ya bien ahora le voy a pasar un video que habla sobre una temática que ha revolucionado el mundo en estos últimos años se llama este término o esta temática se llama la transformación digital así que empiece viendo el primer video y luego si le da tiempo el segundo yo le voy a dar un tiempo no más de 10 minutos para poder ver estos videos y aquí ya tiene que usted ver cómo puede aplicar la transformación digital unirla con las ODS y obviamente ya empezar a idealizar un proyecto para su proyecto final entonces colocamos el número 2 es Word ya tenemos los nombres ahora necesitamos colocar cuál es el proyecto si a qué institución le va a servir quiénes son los beneficiarios quiénes son los patrocinadores entonces fíjese que estamos cumpliendo nuestros objetivos ya no más de armar los equipos de trabajo ya están armados ya estamos viendo los videos para idealizar el proyecto final ver videos para ver los videos ver los videos vamos a colocar aquí ver los videos para idealizar la temática del proyecto final estamos yendo a eso jóvenes entonces nos daremos 10 minutos máximo para poder ver esos videos tiene que verlo por favor si no lo ve no va a poder hacer el proyecto final entonces siempre me dice cuando tienen problemas me preguntan y le pregunto vio los videos y me dicen que no entonces pero cómo va a ser si no ha visto los videos cómo va a ser si no ha visto los videos tiene que ver los videos y recién yo lo voy a ayudar en todo lo que quiera porque yo le voy a hablar de los videos de esos materiales que he seleccionado que son muy buenos para poder ayudarle a gestar a idealizar el proyecto final bien jóvenes ahora vamos a entrar al punto del debate de la discusión del aporte del comentario referente a los videos que hemos visto siempre recordalo que usted tiene que participar si no participa no gana puntos y yo estoy aquí registrando a los estudiantes que están participando y al finalizar la clase vamos a registrar esos puntos vamos Alex que lo que quería hablar sobre lo que es la transformación digital estamos llevando a la materia de ciencia de la computación y obviamente todas estas temáticas que estamos viendo están vinculadas con la ciencia de la computación vamos Alex que dice que comenta lo primero lo que vimos el primer video me pareció muy interesante ya que eso fue más su auge aquí cuando fue pandemia aquí cuando hablamos a nivel mundial su auge normalmente se dio en pandemia ya que muchas empresas así que no suelen eran muy anticuadas digamos recién empezaron a tomar eso porque vinieron a ofrecer incluso muchos programas en sí a diferentes empresas ahí fue donde fue su auge de eso de hacerlo todo más más informático como se dice también recargar que ese punto también el soporte digamos de campo arregla muchos problemas de ir hasta la universidad y consultar los problemas que tiene ya sea en plataforma o de la persona en sí del usuario eso tenía que agregar bien entonces alguien más por favor al final quiero cerrar también Miguel Ángel que dice bueno el tema de la transformación digital por ejemplo aquí en Bolivia estuvimos muy atrasados ya como dice el compañero Alex en pandemia ha mejorado un poco más muchas empresas ni siquiera tenían una base de datos de su cliente ni siquiera podían volverle a enviar un mensaje luego de la compra sobre todo las empresas de ropa en otros países como Chile está todo mucho más avanzado incluso ahora algo que sí por ejemplo he notado en nuestra realidad en nuestro contexto es que se ha implementado mucho por ejemplo los pagos con QR es un avance creo yo en las empresas ahora por lo menos es un avance digital incluso en siete calles hay hasta fruteros que venden con QR entonces es muy importante para una empresa adaptarse a estos nuevos cambios a estos avances de la tecnología y a poder usar las herramientas que ya existen bien quien más Henry que dice Henry si ingeniero tomando en cuenta apoyando un poco lo que nos dice nuestro compañero es de gran ayuda porque muchas empresas antes no querían invertir digamos en ese aspecto tomando en cuenta hacerlo más informático y más accesible más rápido por ejemplo tomando en cuenta un almacén no querían invertir no querían quería que todo siga siendo la antigua y en realidad es lo más beneficioso porque como decía en el video se agiliza el tiempo es más rápido es más eficaz en saber qué es lo que tiene uno qué le falta es una gran ayuda además se recupera más tiempo en ese aspecto bien este que dice Genara Ledesma no ha participado si ingeniero es una forma de cambiar el negocio más o menos por ejemplo lo 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 bien entonces yo voy a cerrar de esta manera si la transformación digital no es simplemente una opción es lo que sí o sí lo tenemos que hacer o sea no podemos esperar que nos ruegue especialmente si nosotros somos profesionales que recién vamos a regresar nosotros tenemos que tener nuestra mente bien clara que la transformación digital es una opción que le da una oportunidad interesante a la empresa a la institución a la organización para que pueda realizar sus procesos sin la limitancia del tiempo sin la limitancia del espacio sin la limitancia digamos no del lugar geográfico donde se encuentre ¿por qué? porque lo que hace la transformación digital es acercar los procesos para que el ciudadano para que el cliente para que la persona que son nuestros usuarios a quienes nosotros atendemos nuestros pacientes nuestros estudiantes puedan realizar las tareas sin tener ningún tipo de inconveniente hoy por ejemplo estamos disfrutando de lo que es la transformación digital donde esto del aprender lo estamos haciendo de forma virtual usted tiene una plataforma virtual con toditos los recursos ya publicados las actividades planificadas y simplemente usted tiene que empezar a enviarlo nuestra universidad ha implementado un sistema de que se llama la aputeza justamente para que usted pueda realizar algunos procesos desde la aputeza aparte que creo que a través de la web también puede realizar algunos procesos y hay también gente digamos que está continuamente escuchando sus o sea atendiéndole digamos sus requerimientos de todos modos muchas empresas instituciones de nuestro país también han entrado en la transformación digital y uno de ellos es impuestos internos porque impuestos internos adoptados de aplicaciones de apps de páginas web responsivas para que los usuarios puedan realizar la declaración de su impuesto utilizando un dispositivo móvil una computadora sin necesidad de estar llenando esos engorrosos formularios donde no había que equivocarse en nada y si pillaban una marca un borrón algún detallito ya quedaba anulado y aparte que se ganaba una brutal multa ya que impuesto interno le cobra multa por todo y por nada la idea es simplemente dejarle pobre a todos los contribuyentes desgraciadamente pareciera que es así porque en su momento también trabajamos nosotros digamos trabajamos y obviamente realizamos los aportes necesarios para poder sostener el desarrollo del país a través de nuestros impuestos la facturación en línea es lo que dicen hoy en día la facturación en línea también es una gran ventaja fíjense que impuesto interno rápidamente se da cuenta en el segundo lo que usted ha hecho ¿por qué? porque ellos continuamente están viendo qué movimiento ha habido qué factura usted lo puede anular le puede este no este puede digamos este puede declarar también sus facturas y todo demás imagínese gran ventaja gran ventaja un control espectacular inclusive la declaración de los libros diarios ya lo puede hacer en línea entonces hay tantas cosas tantas cosas interesantes que ha implementado impuesto interno justamente con miras a la transformación digital pero eso no ha sido que reciénmente lo han hecho lo han ido haciendo hace mucho tiempo atrás la gestión documental también impuesto interno es bastante interesante cuando usted presenta una carta el seguimiento los tiempos todo es tan eficiente es tan eficiente que realmente no le pelan porque a usted le tienen como quien dice pisando los talones en caso de que usted se equivoque en algo la transformación digital también se ha incursionado en el ámbito de lo que es la salud porque muchas muchos muchos seguros de salud han implementado aplicaciones para que usted pueda reservar la ficha de atención no sé si alguien alguna vez lo ha ocupado entonces hoy en día sí se puede hacer ¿qué dice Alex? ¿ha levantado la mano? no estoy compartiendo pantalla por si ¿ah no estoy compartiendo pantalla? ¿ya? ¿listo? gracias voy a empezar a compartir pantalla ¿ya? va a disculpar gracias por acordarme Alex gracias se anota 10 puntos ya ya entonces jóvenes me van a hacer recuerdo grabar me van a hacer recuerdo este compartir pantalla por favor porque a veces uno se olvida así que van a disculpar pero bueno me ha pasado ya de hecho ya nos ha pasado no hemos grabado un periodo un periodo del tiempo entonces ¿qué más le puedo decir jóvenes? usted tiene que ser un profesional con una mentalidad muy distinta especialmente si va a aprender ciencia de la computación porque tiene que manejar todos estos términos y apoyarse las diferentes tecnologías para poder lograr que la empresa que la institución que la organización donde vaya a trabajar pueda utilizar las computadoras para poder realizar los procesos y solucionar los problemas tanto internos como externos sigamos con los materiales usted ya debe estar empezando a pensar que de qué se va a tratar su proyecto entonces para que vean después de esto le voy a mostrar la cuarta revolución industrial como que en otros países están yendo no lo vamos a ver este video ahorita pero si lo van a ver después de que termine la clase fíjese que yo ya le estoy dando mucho material para que puedan aprender y justamente de eso se trata el enfoque la enseñanza de hoy en día no solamente el docente vacía, vacía el conocimiento sino yo les entrego ustedes aprenden ustedes me enseñan yo les enseño nos enseñamos y juntos construimos conocimiento de eso se trata la educación ha cambiado totalmente los paradigmas así como meten la transformación digital también hay otras técnicas métodos herramientas de aprendizaje hoy en día hablamos de la aula invertida mire imagínense cuando en el colegio su profesor le llegó con todito el avance por lo menos hace algunas décadas atrás llegaba con todo el avance y se lo entrega esto es para que estudie usted para todo el año nunca hoy en día eso es lo que hacemos nosotros con ustedes le preparamos todo el paquete de aprendizaje se lo entregamos y decimos este es todo el material de aprendizaje en la secuencia indicada de todo el módulo y estas son las actividades que van a asegurar su aprendizaje van a validar su aprendizaje interesante interesante entonces nosotros estamos entrando en una nueva manera de poder enseñar transmitir nuestro conocimiento al igual que usted está practicando una nueva manera de aprender sigamos a ver que dice nuestro objetivo dice que ahora tenemos que aprender enviar una tarea por el aula virtual entonces vamos a practicar esa actividad como yo envío tareas por el aula virtual se ve la pantalla jóvenes aló se ve la pantalla muy bien para poder cargar las actividades para poder enviar una actividad simplemente usted tiene que hacer clic donde dice actividad aprendizaje si quiere estudiar recursos de aprendizaje si quiere enviar las tareas actividad de aprendizaje al ingresar actividad de aprendizaje le va a mostrar así actividad de aprendizaje baja a la unidad que le corresponde realizar enviar las actividades fíjese que estas actividades ya están habilitadas para enviar si y están habilitadas así que está esperando que usted los envíe pero ya no más entonces hoy vamos a hacer esta primera actividad todos pueden todos han ingresado a la plataforma virtual los cuatro estudiantes pregunto Saldías Bueso Rodríguez de Desma alguien no podía entrar a la plataforma virtual ya todo indica de que todos creo que todos se han hecho entonces como lo hacemos como hacemos esto dice que hacemos clic derecho y le decimos que abra en una nueva pestaña a mí me encanta trabajar de esa manera porque así yo tengo esta ventana activa mientras en otra ventana me carga lo que yo necesito la actividad lo que yo siempre voy a sugerir lo siguiente para poder hacer actividad necesariamente tiene que leer el contenido dice actividad 1.1 investigación sobre los inventores e invenciones de la ciencia de la computación y dice así cada estudiante debe escribir el nombre de un inventor y la invención más relevante que ha realizado el relato sobre el inventor y la invención debe estar escrito en forma sintetizada en no más de 10 líneas o sea no tiene que ser largo tiene que ser conciso porque vamos a crear un glosario cada relato debe estar sustentado por una o más referencias bibliográficas libros o enlaces de donde obtuvo la información antes de añadir un nuevo relato debe verificar si ya ha sido publicado el inventor o sea si alguien escribió de Charles Babbage ya no voy a escribir pues Charles Babbage escribiré de Alan Turing o tal vez de que se llama de de Steve Jobs de Bill Gates u otro otro inventor como Brad Pascal William Sheikar este si cualquier otro inventor perfecto entonces para añadir dice un nuevo inventor debe hacer clic en el botón añadir entrada mire ahí está el botón añadir entrada mire donde está mi manito estoy moviendo ahí está el botón añadir entrada y luego debe escribir el relato dice una vez escrito el relato debe hacer clic en el botón guardar cambio entonces me va a salir una ventana para guardar cambio entonces haremos clic en añadir entrada así debería hacerse entonces hago un clic y me muestra una ventana donde voy a escribir la entrada al diccionario me dice así que escribe el concepto en concepto debo escribir el nombre de un inventor de que inventor hablamos jóvenes a ver alguien me quiere dar una idea de que inventor quisiera que hablemos aló vamos vamos ayúdenme por favor ayúdenme porque es así como usted va a ser de que inventor hablamos tesla podría ser ya puede ser tesla si tesla puede ser tesla claro porque no porque a fin de cuenta tesla aunque inventó la corriente alterna seguramente algo inventado para el área de la ciencia de la computación si vamos a ver nikola tesla correcto así es entonces yo no sé mucho de nikola tesla en el área de la informática pero vamos a leer rápidamente en la web entonces me han dicho que yo tengo que entrar a la web y investigar sobre sobre el inventor que yo he elegido ¿está me acuerdo? entonces yo escribo este y coloco así aporte de nikola tesla a las ciencias de la computación vamos a ver que es lo que ha hecho nikola tesla para la ciencia de la computación el padre de la tecnología visionaria rtb que será eso si dice nikola tesla conoce sus aportes más destacados mira imagínense nikola tesla bibliografía y resumen de sus aportes a la ciencia dice nikola tesla bibliografía inventos y aportes veamos uno de ellos entonces de esta manera tiene que hacer y va a ver de que no necesita semanas ni muchos días para hacer una actividad solamente necesita darse unos minutos y no es más voy a cerrar esta ventana porque ya lo hemos visto dice no nikola tesla creó un motor de inducción de corriente alterna o bujías entre otros su nombre quedó ensombrecido por el de tomás alba edison ha sido otro gran inventor se dice que rechazó el nobel de física porque no quería compartirlo con él miech wow ahora el norteamericano de origen tesla es uno de los personajes más fascinantes de la historia fue el padre de tecnología visionaria en su época dice no como la robótica la informática y las almas teledirigidas disfrutó de mecenato de personajes como winston house dice no que creó su imperio gracias en parte los inventó el tesla dice no que más el nombre de extremo me parece bonito esta parte de aquí donde dice no ha sido norteamericano de origen solamente copiaremos esta partecita y si hay algo más que acotar vamos a hacerlo fíjese como yo hago no lo pego directamente pegar directamente no es correcto así que ocupa el blog de notas el blog de notas para trabajar alguien me dijo pero un blog de notas es un programa muy rústico pero es muy bueno para hacer esto que vamos a hacer entonces el blog de notas es como un filtro para los formatos entonces ya he colocado esto pero no debo olvidarme el enlace de donde estoy sacando control c y así que debajo de esto muy debajo de esto voy a pegar el enlace porque lo voy a necesitar de donde estoy sacando eso bien si quiero lo puedo cerrar ahora veo las otras páginas ya no ha cargado nada el internet está muy lento por aquí ya más o menos va cargando a Nikola Tesla conoce su aporte más destacado dice la corriente interna la radio de Marconi transferencia inalámbrica me parece que este parece interesante la energía pero un ratito no Tesla era un visionario en muchas partes no muestra mucho cerremos los eso por aquí dice virulacimiento pero concentrémonos ahora en esta parte veamos Nikola Tesla vamos a colocar directamente norteamericano de origen serbio dice Nikola Tesla es uno de los personajes más fascinantes de la historia de la ciencia listo inventó vamos a decir el motor de inducción de corriente alterna la tecnología de la radio el control remoto sin cable y las bujías dice fue el padre de de tecnología fue el padre fue el padre de las tecnologías de tecnologías visionarias visionarias tal es como aquí vamos a colocar tal es como por eso es que que nosotros editamos todo esto en blog de nato tales como la robótica la informática y las armas teledirigidas bien suficiente no necesitamos hablar más de Nikola Tesla mira imagínese así que este pedacito aquí copiamos control c vamos a nuestro aula a nuestra aula virtual y lo pegamos miren así de sencillo pero dice que usted aquí abajo tiene que colocar los enlaces de donde ha sacado esa información así que por lo tanto sacamos todo este pedacito copiamos control c y lo colocaremos directamente vamos a colocar se puede pegar como enlace pero lo vamos a colocar vamos a decir este vamos a colocar un mensaje si aquí antes de eso vamos a colocar referencias bibliográficas miren entonces dos puntitos enter enter un ratito a ver algo está mal enter pegamos y no debería haber más que eso y luego yo selecciono esto porque tengo que mandar un trabajo de calidad entonces tiene que estar bien hecho pues bien elegante ¿no? y si quiere inclusive hasta esto yo digo no eso tiene que estar con su viñetita para que se vea bonito ¿no? entonces lo coloco pues bien ¿por qué? porque un trabajo de calidad es cuando vamos nosotros a un lugar pero bien pintudo ¿no? bien elegante bien cambiadito ¿no? entonces dice que una vez que termina puede inclusive publicar un archivo puede descargar un archivo pero ¿de dónde voy a sacar un archivo que hable de Nikola Tesla? entonces yo tengo que buscar en otro Google este Google se llama así Google Google Académico Académico entra a Google Académico y allá voy a encontrar varios varios este hago clic en Google Académico voy a encontrar varios este artículos escritos sobre Nikola Tesla u otro y aquí coloca coloco Nikola Tesla Tesla y luego vamos a colocar bibliografías que éramos una bibliografía de Nikola Tesla y seguramente alguien ha hablado Nikola Tesla el genio al que le robaron la luz dice mire que interesante hay un libro dice que es Nikola Tesla el genio al que le robaron la luz vamos a ver vamos a ver que dice que dice el libro que dice el libro mire ahí está la figura Nikola Tesla dice el padre olvidado de la tecnología moderna vamos más arriba vamos más arriba que dice el libro Nikola Tesla el genio al que le robaron la luz y bueno creo que no tengo la opción de descargar si no me equivoco comprar e-books solamente no lo puedo descargar lo que cosa entonces hacemos lo siguiente una opción es poder sacar la cita mire aquí dice citar entonces yo puedo hacer clic aquí clic aquí y puedo ver la cita APA mire ahí está la cita APA y lo copio control C y vengo a mi página a mi página y lo pego también eso aquí mire control V y obviamente le digo que he consultado ese libro y le coloco así mire con con viñetita bonito bien elegante no bien elegante lo coloco así bien entonces como no he podido descargar ningún video perdón ningún libro entonces puedo yo cerrar esto y seguir buscando otro otro material o me deja Nikola Tesla que se haga que se haga la luz Nikola Tesla dice relámpago de inspiración bibliografía de Nikola Tesla citas dice no Nikola Tesla me parece que podía ser este aquí que se haga la luz a ver vamos a ver si me permite descargar un librito solamente quiero que vean de que si es posible descargar un librito a ver vamos a ver de por aquí sugerencia enlaces dice más saber más dice no el texto completo disponible me parece que si nos va a permitir ver es el texto completo y seguramente de algún lugar nos va a decir que podemos descargar test y revista congreso dice para más información de los textos completos haga clic en el siguiente enlace dice fundación de alne juicio registro a ver vamos a ver si nos permite descargar le cuento que generalmente si nos permite descargar pero últimamente no estoy viendo que no están habilitados todas las funciones no están habilitadas todas las funciones así que hay que tener paciencia hay que tener paciencia no siempre nos los ponen fácil por eso que navegar por la internet es dice como pescar necesariamente hay que hay que tener o sea hay que tener suficiente paciencia acceso al texto completo dice mira aquí está el texto pero no está completo dice a ver démonos una oportunidad más texto completo démosles bien a ver si hay una opción alguna advertencia texto completo dice nada que ver no nada que ver nos lo están nos lo están charlando no bien entonces no veo no veo por donde puede estar el texto completo no tengo una opción para imprimir tampoco acceso a texto completo nada que ver no mucha que pobreza entonces a ver el ampocos de inspiración veamos este pdf dice veamos si ahora sí ahora sí sí ahora sí creo que ahora ya voy a poder descargarlo esperemos unos cuantos segunditos ya está descargando el pdf mire nicolas tesla relámpago de inspiración lo descargo lo descargo ese archivo y obviamente una vez que lo descargue ya debe estar aquí ya está descargando mire ya está descargando espero un ratito que lo descargue completamente mientras va descargando me dice nicolas tesla colocamos nicolas tesla guión relámpagos 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 de inspiración bien ya lo está descargando entonces ya lo tengo el libro descargado mire me lo está descargando simplemente como le he dicho hay que tener paciencia no hay otra opción hay que tener paciencia cerramos esto y luego que sí obtengo el citar del del ámpago de de inspiración le digo citar 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 listo copio la norma para ver con quien lo escribió es necesario hacer eso entonces podemos borrar este de aquí podemos borrar y pegarlo ahí mismo mira así relámpago de inspiración listo no es más y ahora tengo que calar el archivo aquí adentro como lo jalo de esta manera se envían los trabajos prácticos jalando archivos y soltando aquí donde dice mover aquí suelta aquí suelta me dice ya está bien no se desespere ya estoy soltando entonces suelta el archivo y luego dice al final que dice guarde los cambios eso es lo que me dice en mi material me dice después de un clic en guardar cambios que lo publique de una vez y entonces yo ya he publicado mi primer trabajo miren ahí está Beimer Jiménez habla sobre Nicola Tesla bien conciso no más de 10 palabras con su respectivo enlace su norma APA del libro que yo he descargado que opinan jóvenes algún comentario por favor de una vez quiero saber eso está complicado enviar un trabajo todo eso tenemos que aplicar en el momento de enviar el trabajo si en el aula virtual ahora yo quiero saber todos pueden enviar todos tienen acceso ahorita al aula virtual por mi parte si ya que dice Alex que dice igual ya entonces será que nos damos unos 10 minutos o 15 minutos para que hagan lo que quiero ver de que si tienen alguna dificultad algún problema para enviar el trabajo o lo van a hacer después pregunto quisiera que me envíe un enlace del curso por favor para ¿cuál enlace? del curso del aula virtual de ciencia de computación ¿acaso no está en el no está matriculado en el aula virtual? pregunto estoy solo que me aparecen dos y no sabría cuál es le sale dos ¿sí? sí ya a ver voy a voy a buscar aquí el enlace ya un ratito para mostrarle cuál debería ser vamos a ver lo que me han pasado porque también a mí me pasan información y obviamente con eso igual yo trabajo ciencia de la computación grupo B este sería a ver vamos a enviarle vamos a enviarlo ya listo a ver pruebe por favor ingresar a la aula virtual por favor tienen que hacerlo ¿por qué? porque acuérdense que durante la semana no nos miramos la carita obviamente me puede llamar ¿no? y si es que estoy desocupado le contesto caso contrario le digo llámeme a tal hora ¿no? y obviamente en esa hora me tiene que llamar para que pueda atenderlo ¿sí? ¿qué dicen? ¿puede ingresar Alex? de mi celular si puedo ahorita lo hago genera ¿qué hacemos? les doy tiempo para que hagan la actividad o continúo con el avance ¿qué dicen? si ya puede este ingeniero ya ahora ¿qué me dicen? les doy tiempo para hacer la actividad unos 10 minutos o continúo con el avance ¿qué dicen? tenemos que hacer tal como usted lo dijo claro así siguiendo todos esos pasos ¿por qué? porque así es como se debe hacer la actividad ¿sí? así se debe hacer tiene que tener todos los elementos por eso le estoy dando un ejemplo porque casi no hago los otros ejemplos bueno no los hago porque obviamente se supone de que de que usted ya es ya ya tiene la habilidad para poder ¿no? este realizar digamos ¿no? la práctica ahí va yendo los objetivos la actualización de los objetivos ahora vayamos a la siguiente parte miren ¿qué hemos hecho hoy día? ya hemos inducido en la historia de la ciencia de la computación hemos aprendido de los personajes célebres hemos conocido términos y conceptos de la ciencia de la computación y obviamente ahora vamos a indagar sobre las tecnologías novedosas y su aplicación en la vida cotidiana dice y obviamente para eso para ello usted tiene que hacer otras actividades si otras actividades que están en la plataforma virtual cerraremos esta actividad y dice investigación sobre el término y definiciones en esta parte también usted debe hacer lo siguiente dice está calentando mi equipo mire va a leer va a leer y luego dice que tiene que escribir un término concepto en no más de 10 líneas escribe un término concepto y publica mire de eso se trata un término concepto por ejemplo algo cpu computadora alguno de todos ellos lo otro dice investigar sobre un sistema operativo así que ahora tenemos que elegir un sistema operativo de los cuatro me tienen que elegir cada uno un sistema operativo ya no más si no mañana ya no más tiene que ser así que eso lo tiene que hacer para que usted pueda publicarlo entonces dice aquí que debe descargar la plantilla desde enlace este es el enlace mira ahí está la plantilla ahí hay una plantilla a ver voy a descargarlo igual luego me dice que debe hablar sobre la historia los requerimientos y las novedades y ventajas de los sistemas operativos de que sistema operativo Unix, Linux, Ubuntu, Solary Android, IOS Unix, Chrome OS Syphys y Windows cuál de ellos quiere trabajar con cuál de estos sistemas operativos de cuál de ellos quiere trabajar así que me dicen por favor ya no más este saldías con qué sistema operativo quiere quiere trabajar con cuál de ellos aló voy a abrir la plantilla de investigación podría ser con eh con Windows con Windows podría ser ingeniero ya saldía Windows dice sí sí ya entonces aquí voy a colocar Windows Windows boom no sé qué ha pasado un ratito se me ha saltado Windows Windows ya Hueso qué qué sistema operativo creo que mandó un mensaje al grupo ingeniero que estaba mal su su internet según lo que leí sí alguien sí sí Ángel no tengo problemas con mi internet dijo no bueno a ver este alguien entonces dígame de los que estamos listos aquí Alex Genara qué dicen qué sistema operativo tenemos Linux Unix Ubuntu Solaris Android iOS Unix qué sistema operativo Android ya quién Android eh Rodríguez Alex Rodríguez Rodríguez entonces aquí colocamos Android listo eh qué dice Genara qué sistema operativo Genara Hola ingeniero qué sistema operativo Ubuntu 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 bien ya está listo se me está calentando mi equipo joven está todo el día encendido y estoy con la ventiladora un poco delicada está bien eh entonces eh Miguel Ángel no me dice todavía no sé si tal vez puede publicar algo por el grupo no sé bien pero de todos modos eh ya tenemos de los tres así que voy a agarrar y publicarlo de esta manera lo que ya han elegido fíjense por eso que es importante de que la forma como nosotros trabajamos porque ya no más podemos nosotros saber algunos detalles de lo que queremos hacer miren a ver un ratito ya un ratito a ver un ratito a ver ya a ver ahora sí está calentándose mi equipo con la cámara activada se calienta más eso también sí claro como está grabando se calienta mucho más así que voy a voy a seleccionar este pedacito sí y estos son los sistemas operativos que han elegido entonces voy y se lo publico por el grupo de whatsapp para que no se olvide de qué sistema operativo usted ha elegido esto sería la segunda actividad ingeniero sí la tercera actividad compañero la tercera actividad mire ya estamos avanzando por eso le digo que todo está preparado en el entre los materiales y vamos para abajo para la cuarta qué tiene que hacer en historia de la ciencia de la computación mientras tanto veamos mire aquí hay una plantilla donde usted debe escribir su nombre el equipo de trabajo su apellido y habla sobre el sistema operativo que he elegido la historia el nombre no debe ser largo debe ser conciso directo al grano mire en 10 pasos debe estar hecho todo mire por eso hay una plantilla ya para poder trabajar de entrada nomás listo jóvenes qué más qué más qué más a ver qué más le puedo decir entonces ya estamos sobre los términos ya estamos entrando a las tecnologías novedosas ya estamos entrando a las tecnologías novedosas porque los videos todos los materiales usted los tiene disponible en la en la en la plataforma virtual veamos sobre lo que son la historia de la ciencia de la computación dice que antes de nada usted debe ver estos videos y revisar este libro le dice no y mira que este videíto ya hemos visto la historia también creo ahora de touring vamos a ver de transistor de la mente brillante dice y si no hay lo busca en la web mente brillante de Steve Young y Bill Gates lo puede ver si busca con este título y lo va a poder encontrar y luego dice que debe trabajar con esta plantilla así que esta plantilla lo descarga y y al descargar la plantilla usted va a poder acceder a la a las preguntas que le van haciendo sobre la historia de la ciencia de la computación esta plantilla como son hartas preguntas lo tiene que trabajar con su equipo de trabajo entonces le dice mira tú haces tantas tales preguntas yo hago tales preguntas y ambos en forma colaborativa terminan porque quererlo hacerlo solito es mucho trabajo por eso es que es importante que usted aprenda a trabajar en equipos de trabajo si es necesario que usted aprenda a trabajar en equipos de trabajo no no tiene sentido trabajar solito hoy en día mire ya lo cargó y fíjese que son hartas preguntitas de todo va hablando entonces dirán yo hago los pares todas se los impares o yo hago hasta tal número yo hago hasta el otro luego lo unimos y tiene que estar muy elegante el el material mire son 36 preguntas ahora también pueden trabajar entre los cuatro no tengo ni un problema estamos de acuerdo pero lo ideal que lo interesante es que tienen que hacer si aló 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 que escuchan si 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 está bien ya entonces ya pero lo que no quiero lo siguiente porque aquí ocurre lo siguiente de pronto hace Genara hace Alex ¿no? y Henry y los otros compañeros no hacen nada ¿por qué? porque dicen ya para pasármela después ya te ayudo y le pasan de buena gente así que lo único que hacen es perjudicarse ustedes mismos porque el examen jóvenes son de cada una de estas cosas saca unas cuantas preguntas de todo este momento y le muestra unas cuantas preguntas del banco de preguntas y obviamente ahí es donde le pelan pues como no han leído nada no han visto nada no han hecho ningún resumen obviamente no les va bien jóvenes entonces la sugerencia es de que usted tiene que trabajar haciendo las o sea haciendo las actividades sigamos viendo sigamos viendo entonces como van viendo de que todo está planificado meticulosamente ¿sí? proyecciones de la vida tecnológica igual es muy similar investigaciones del cuento también que vaya abriendo mientras tanto con calmita porque ya estamos terminando la clase voy a soplar esto para que no me se me caliente no se me apague alguna ocasión se me apagó en plena clase ¿sí? así que tuve que suspender yo no quiero que me pase eso bueno entonces miren jóvenes aquí tenemos las proyecciones de la vida tecnológica tiene que ver unos videos mira que es muy interesante estos videos la verdad es todo que estos materiales son muy bonitos ¿sí? muy bonito sigue descargando voy a ir viendo voy a ir bajando hasta abajo hasta el final ¿sí? mientras que vaya descargando con calma voy a ir viendo y fíjense que aquí también tiene una plantilla para poder trabajar miren una plantilla y habla de que temáticas habla de la computación cuántica computación cuántica la maravilla cuántica ¿por qué? porque oye ustedes van a programar computadoras cuánticas van a trabajar con computadoras cuánticas van a comprar las empresas computadoras cuánticas en un futuro inmediato van a trabajar en casa inteligente en empresas inteligentes con inteligencia artificial ¿no? obviamente y van a trabajar con blockchain con big data son cosas que la verdad todos nosotros los que ya hemos pasado la etapa laboral casi ya jóvenes este duro y parejo ya no vamos a lograr disfrutar de eso que ustedes van a disfrutar entonces la última actividad de la unidad uno habla sobre un cuentito que tiene que ver dice que leer el libro número 6 ingresa al ingresa a la biblioteca y ahí debe estar el libro número 6 y hay un unas cuantas preguntas que no son más de 10 preguntas que tiene que responder de forma concisa de forma objetiva no es copiar un montón no 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 es directo al grano que le está pidiendo y responde pero primero tiene que leerlo el cuento el cuento es muy interesante muy bonito muy divertido porque me da una visión inicial y una visión a futuro a muy largo plazo del desarrollo de la computabilidad entonces ingresa aquí actualiza actualiza aquí el nombre para que lo ordene de forma ascendente un ratito a ver creo que ya está nada el libro número 6 dice no a ver voy a hacer un clic espero un ratito creo que nada todavía haré un cliccito aquí nada allá me lo autorizó mire el libro número 6 este de aquí que dice la última pregunta y hace clic en este botoncito de aquí para poderlo descargar si quiere leerlo desde su celular mire hace un clic en estos tres botoncitos o hace un clic derecho también a ver wow no me muestra a ver un ratito clic y dice ahí mire a más bajito más bajito a ver vamos a bajar un poquito más abajo hay un clic y ahí me dice descargar me dice mire para descargar descargar entonces con esta opción yo puedo descargar el archivo para leerlo posteriormente entonces ya tenemos liberado las prácticas las actividades que usted tiene que hacer de hecho usted puede hacer hasta los personajes célebres hasta la número 2 1 ya está listo para poder enviar a los jóvenes si entonces puede hacer hasta los personajes célebres seguro que si entonces de la misma manera los personajes célebres que hemos hablado hace rato también aquí está su historia de esos de esos personajes célebres de cada uno de ellos de George Bull de Alan Mathison Turing hay varios videos de Von Neumann si de Turing dice por aquí de Alan Mathison Turing Von Neumann quien es más quien es más quien es más la arquitectura Von Neumann y ahí acaba y hay un material de preguntas mire entonces creo que tienen todo disponible listo para empezar a trabajar hasta la siguiente semana deberían terminar todo esto jóvenes para liberarse de cualquier afán de la materia bueno jóvenes hemos terminado ya la clase virtual si hay alguna consulta por favor yo con gusto voy a responder caso contrario simplemente finalizaríamos la clase por el día de hoy terminamos un poquito más temprano porque le hemos dado con todo no es cierto si que dicen o seguimos todavía podemos avanzar tenemos 15 minutos más no tengo ni un problema yo está bien ingeniero está bien como usted dice ya bueno jóvenes entonces hay alguna pregunta Alex genera algo más alguna duda fíjense hasta la próxima semana tenemos que acabar hasta la 2.1 en actividades no si háganlo por favor hasta la 2.1 si lo hacen ustedes ya están ya liberados en muchas prácticas si ya están liberados tiene que hacerlo pongas como decimos pongámonos manos a la obra no compremos esas baterías que duran 5 veces duras el si y pongá llenémonos de energía para poderlo terminar hasta la próxima semana jóvenes cualquier duda por favor me hace conocer que le vaya bien hasta luego dejo de compartir jóvenes ya ya estamos dejando de compartir y también dejamos de grabar chau